Bueno, estamos con Marcelo de Cactus. ¿Cómo andas, Marcelo? Hola, ¿qué tal? Gabriel, ¿cómo estás? Bueno, felicitaciones en la exposición de Aire Libre, con muchos productos, ¿no? Estamos con todo, sí. Tenemos por ese lado la parrilla, ¿no? La parrilla. Anda muy bien, ¿eh? Sí, sí. Muy buen, muy buen el diseño. Y bueno, después también las colchonetas, como siempre todo... Sí, una parrilla de tres piezas, dos estacas y la parrilla que tiene cuatro posiciones. Nada, para todo uso, todo terreno. Bueno, con la carnada, como siempre, los productos clásicos. Trajimos la carnada, los copos, siete modelos de copos diferentes. Y lo que estamos tratando de promocionar es una mesa, que la tenemos ya dentro de un mes al mercado, una mesa plegable. Le queda poco ya para finalizar, pero trajimos un prototipo. Buenísimo, siempre innovando y metiéndole ganas. Haciendo cosas nuevas. Bueno, te felicito, ¿eh? Muy amable por venir por acá. Filmamos un poquito. A filmar un poquito. Gracias. 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 Gracias.